de no tanto no ser con ánimo de lucro, sino verlas positivas, sino no preocuparse de darle plata a sus inversionistas o a la junta directiva o a otras personas que participen en proyectos. Pero como han habido cambios, no tener ese enfoque en el dinero como un momento de decisión, cómo hacer esto mejor, invertir aquí o invertir allá, una vez que usted saca sus ganancias, cuando ya saca esa idea, tiene que haber otra misión. La misión de la Universidad de Harvard y la imprenta es publicar libros de academia y nosotros tratamos de lograr un impacto global, tanto en lo que publicamos y también en términos de cómo se reciben los libros, cómo los reseñan, cómo los critican. Hacemos las traducciones y emitimos en las traducciones para los publicistas norteamericanos, para los que publican en Estados Unidos. También tenemos una oficina en Londres. Antes nosotros teníamos una oficina de mercadeo en Londres, pero no teníamos presencia editorial. Pero durante el año pasado cambiamos porque nosotros queremos no solo estar publicando en el mercado norteamericano, en el interés norteamericano. Y para eso nosotros pensamos que necesitábamos tener personas editoriales fuera de los Estados Unidos y así declaramos nuestra independencia de la universidad norteamericana. Y empezamos a trabajar, a dejar nuestra huella en Londres y tratamos de hacer también lo mismo en Nueva Delhi, India. Estamos publicando una serie de libros que están soportados por algunas familias hindúes y tenemos presencia ya tanto en editorial como en mercadeo en Nueva Delhi. Y trataremos de que esto progrese durante los próximos dos años. Lo bueno también de la imprenta universitaria es que, aparte de la relación con la universidad, no sé si ustedes sepan que todo libro que nosotros publicamos tiene que tener una certificación, si se permite esa palabra, por un grupo de membres de la facultad de la universidad y en Harvard, se llama el Board Index. Representan a diferentes disciplinas de la universidad en la cual nosotros publicamos y la universidad tiene ciertas fortalezas. Entonces, todo manuscrito antes de que vaya al proceso de publicación tiene que estar validado y revisado por esa junta y tiene que estar aprobado por todo este grupo de importantes académicos. Entonces, a ver si vale la pena continuar con el proceso de publicación a nombre de Harvard. Esto es algo que nosotros vemos como el punto central de nuestra marca, que cuando publicamos un libro a un hombre de Harvard, tenemos que decir es que está apoyado por la facultad de Harvard, por las personas importantes de Harvard y tiene mucho mérito. Cuando nosotros tratamos muy duro de publicar en las fortalezas de la universidad, en ese caso, nosotros publicamos en tres de nuestros campos más fuertes, las disciplinas más importantes. El primero es Historia Norteamericana, que de pronto no tiene mucho impacto en el mercado global. Estos son unos libros que nosotros publicamos aquí a la izquierda. Está uno de David Letrant, que es de la guerra norteamericana, la guerra civil. Se publicó hace más o menos diez años, hizo una fortuna y habla sobre la guerra norteamericana. Es un lujo que vuelva a nosotros este autor y que fuera muy bien recibido en la academia y también en este. Este es el primer libro, se llama Raids and Reunion. El segundo es una historia inspirada en un libro sobre los indígenas norteamericanos. Este año se presenta como una edición más grande. Esperamos que sea muy bien recibido en el mercado norteamericano. También hay otros libros de referencia, que es algo un poco difícil de hacer en los Estados Unidos, porque hay mucha publicación de referencia que se ha pasado a la Internet. Pero este es uno que se llama Sobre la Historia Norteamericana y Estudios Literarios. Tuvo mucho éxito para nosotros. La segunda fortaleza que yo considero tenemos en la Emprenta Universitaria es sobre filosofía y teoría política. Estos libros están de la izquierda a la derecha. Son, según la fecha de publicación, este es de John Rawls, la teoría de justicia. Es sobre unos seminarios que él ha presentado sobre los derechos políticos y derechos humanos. Se publicó a principios de los 70. También tenemos el de Charles Taylor, que es en una conversación de diferentes tipos. Tiene 600 páginas. Es un discurso filosófico sobre consideraciones. Hemos vendido 60 mil copas. Estoy muy orgullosa de decir, de nuevo, que no hubiéramos podido hacerlo sin presentar este libro en conversaciones con otros académicos. También tenemos el de Amartya Sen, que es que ha hecho escritos sobre justicia y tiene que ver con derechos humanos en el mundo. Y cuando hablamos de la marca, esta es una marca, esta es parte de nuestra marca y estamos. Es muy ilustrativo y nosotros tenemos que dedicarle mucha fortaleza, tanto como podamos. La tercera fortaleza es sobre biología evolutiva. Nosotros hemos publicado, por ejemplo, el de sociobiología en los 60s, también sobre naturaleza humana, que es el libro Cafecito allá arriba. Estos derechos se le vendieron a Random House y se ha vendido durante 15 años y se ha vendido como paperback. Y esto ha sido muy bueno para nosotros. Ellos no vendieron muchas copas de ese libro. Nosotros compramos los derechos del libro otra vez y lo volvimos a presentar. Y ahora es uno de los títulos que más vendemos nosotros. Tiene mucha importancia para nosotros. También tenemos otro de evolución. El de la derecha es una fortaleza también para nosotros. Es un libro de múltiples autores en múltiples volúmenes. Y también tenemos el libro de la española. Es un libro que salió de la Universidad de Harvard. Una inversión que se hizo en la República Dominicana. Es un libro de fotografías para la mesita y sobre ciencias ambientales, donde se trata de explicar la situación de la República Dominicana exclusivamente, qué pasó, qué pasa ahora y qué pasó con la exterminación de ciertas aves. No tenemos el derecho de utilizar el sello de la Universidad de Harvard. Es algo realmente malo para nosotros porque sería un apoyo. Pero hemos tratado de ser muy juiciosos en esto y tratar de hacer unas elecciones para poner esa palabra. Por ejemplo, el Diccionario de Música de Harvard es el último que utilizamos en el título. Es un clásico que nos ha ido muy bien en las vendas. También de Harvard, de la A a la Z, también se vende mucho en el campus. También la vida en el campus. Uno de los miembros de la facultad en el Departamento de Educación en Harvard le pidió a los estudiantes de Harvard cuáles son las más importantes cosas que les pasó durante su estudio y en su carrera universitaria y les dijeron, bueno, todo lo que tiene que ver con la enseñanza y cómo era la vida de estudiantes allá. Y nosotros pensamos que era tan especializado que no hicimos muchas copias. Y se pensó que era solo para los estudiantes de pregrado, pero nos ha funcionado. Ya hemos vendido más de 100 mil copias de ese libro de Making the Most of College, el aprovechamiento de la universidad. El Harvard sampler, este va a salir en otoño este año y esperamos que se parezca al de Making the Most of College. Es una presentación de 16 miembros de facultad sobre sus experiencias y sobre cómo les ha ido a la enseñanza a los estudiantes de pregrado. Y hemos hecho también otros libros, otro libro para Mesita. Es como un recuerdo, son fotografías del campus de Harvard. Esa es la presentación que está aquí abajo. Y se le venden a los turistas y a todos los que quieran. No voy a pasar mucho tiempo explicando esto. Hemos ido a nuestro antiguo logo. Está en línea y también en la edición en papel. Aquí también hemos una copia del catálogo. Se manda para lectores especializados en el campo que pensamos les conviene. Tenemos también exhibits. Es importante. Esta es la parte del libro que se relaciona en las reuniones. Este es un banner que tenemos en nuestra empresa y nosotros lo ponemos también en todas nuestras publicaciones dependiendo de los programas y tenemos el logo en todos los casos. Este es una reseña de libros. No le hemos gastado mucha plata porque se es muy especializado. Y ese que dice New Yorker es un aviso que tenemos. Todavía no lo hemos publicado. Un aviso que tenemos en la guerra civil es un experimento que queremos hacer. Esto es Banner. Tiene un enlace aquí. Lo que hace es que es un video de lo que hicimos sobre el autor. No todos los autores hacemos esto porque no todos son tan fotogónicos en la presentación de sus libros. Pero si tenemos el tiempo y tiene el libro en español, es un gran orador. Y nosotros nos da una presentación sobre su libro y nos dice la razón por la que hacemos un aviso publicitario así antes de publicar un libro es que sabemos que el libro le ha ido muy bien a los anteriores. Y entonces lo pueden encontrar en la internet y entonces para interesar a la persona en el libro antes de la publicación y lograr que ese interés que he registrado se manda a un registro en Amazon. Y esperamos que se incremente el interés en el mundo de este libro. Este es otro sitio web que es nuestro nuevo plan de mercadeo. Aquí a la izquierda tenemos una foto de las páginas que uno abre de las características de los nuevos títulos. Y aquí en el centro se encuentra la lista de videos, los podcasts que tenemos para publicar.